Han demostrado que con solo piedras se puede también construir el futuro. Han enseñado a la patria entera que con su coraje se levanta el muro. Donde no pasan hombres escombros ni depredadores de las primaveras. Son nuestros jóvenes, héroes de marzo, los que nos convocan desde alguna estrella. Brindan con ella y nos dan sus ansias, sus amaneceres, su dulce firmeza. Y se burlan de la muerte torpe que ha quedado sola, tendida en la plaza. Y ellos van, y ellos van cantando hacia un futuro mejor. Y jamás, aunque pasen los años, olvidaremos su heroísmo. Tras la batalla. La noche se aleja, el humo ilumina. Y la lluvia llega puntual. Lava las heridas, estaña la esperanza. Y ellos van, y ellos van cantando hacia un futuro mejor. Y jamás, aunque pasen los años, olvidaremos su heroísmo.